Activos en relación a esta iniciativa que vino desde Nación, fue un proyecto que desde junio Nación propuso y bueno, se concretó hace un par de semanas, donde nos aprobaron un proyecto nacional. Sabemos que hay muchas acciones que se han estado haciendo desde la universidad, apoyando desde distintos puntos, distintas unidades académicas. Pero la característica que tiene el PUBLE es que nosotros tenemos que llevar adelante algo muy sincronizado y con toda la responsabilidad que implica dentro de la universidad. Porque son estudiantes los que van a realizar el voluntariado, los estudiantes fueron convocados, hay 62 estudiantes ya encriptos para ser voluntarios de todas las carreras de la universidad. Lo importante es que al estar bajo este programa, nosotros tenemos una ART que los va a cubrir, no van a salir sin esa instancia, tenemos material que nos da Nación con fondos específicos al presentar el programa y también lo más importante es que van a tener formación. Los estudiantes no y las estudiantes no van a salir solamente a dar un apoyo institucional o desde la institución vinculada con el territorio, sino que hay una formación previa. La formación tiene distintos aspectos, no todos los estudiantes y las estudiantes van a estar vinculados directamente con las distintas personas que necesiten parte del voluntariado, sino que algunos van a estar detrás de algún teléfono, para eso hay una formación específica, no solamente con cursos de Nación, sino también territoriales, porque creemos que en este programa tenemos que tener muy en cuenta también todo el aspecto territorial y todo lo que implica San Juan. Así es que tiene tres grandes líneas muy importantes, aquí tenemos una de las representantes del Consejo Asesor Indígena, donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer una asistencia primaria en salud y poder así hacer conexiones que están requiriendo y que sabemos que desde marzo han sido realmente mitigados o se han reducido, entonces los voluntarios van a estar directamente en esta instancia. También con adultos mayores, acompañando, nosotros si ustedes lo recuerdan, tenemos un programa muy grande que es EUPAMI, donde en este momento hay 17 cursos activos, donde se están cayendo algunos participantes, estudiantes de adultos mayores, entonces estamos intentando resolver esta instancia y uno de los puntos es esto, y así a su vez tocar otros puntos que también son fuertes desde los aspectos psicológicos, que también vamos a trabajar con los voluntarios. Así es, una gran expectativa y bueno, como siempre la economía social, que nosotros la venimos trabajando, va a seguir trabajando y teniendo apoyo desde el voluntariado. Una expectativa muy grande. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, yo sí quisiera darle la palabra a Nadia, porque es uno de los territorios y uno de los momentos más fuertes que vamos a trabajar, concretamente más allá de que hemos dado algunas acciones. Gracias. 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 Gracias.